Lo fácil, lo fácil, lo fácil sería decir Es el réplica, pero el réplica de Adidas falsas Porque se cree original y le queda fatal la cuarta barra Y sabes que lo peor que es lo que dice Lo fácil sería, o sea, se está cagando La gente queda así Hey yo, con el visual del flow Estamos aquí en Gavira Show Otro día más reaccionado, totalmente vivo Con el Lance Erígeno, papá El mismo Lance Lirical Ustedes saben quién es el que está ahí en la pantalla? El que canta Anis por ti, papá Soy amigo famoso, orgulloso de ti, mano Todavía no, todavía no Por ahí estamos buscando el camino Mano, Anis por ti vieron que Nueva York está pegada, huevón Qué locura, mano Y me dijeron que está sonando full en medallo Ah, huevón, aquí no deja de sonar, entiendes Y vamos a empezar con el réplica Jaloner Vamos a darle, pues Vamos a subirle volumen aquí Dale, tú le controlas el volumen allá Listo ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? Por abajo Manucho, conflicto, representando la buena mierda Defendiendo la buena mierda Y en contra de la puta mierda Ay, chamo ¿Qué? Ay, chamo Ay, chamo No me acordaba que dijo eso, mano Escúchame, mano Que es heavy, huevón Ay, chamo Ay, chamo Ay, chamo Ay, chamo Ay, chamo Ay, chamo Vale, lo puede llegar matando El tito Manucho, huevón Es verdadero conflicto Mano, Manucho, conflicto Preséntase al competidor Dios Me sentí insultado por el Manucho Y en contra de la puta mierda Dios, coño Manucho, chamo Ay, chamo No, pero él tiene la buena mierda Así se presenta Jaloner No dice nada No sé, yo creo que primero habla Manucho Ya saben quién va a arrancar Ya saben quién va a arrancar, muchachos Venga, algo que decir Y lo dije en mi resumen Que me explotó el cerebro Veo la repli maquillado O sea, eso es como delinearse el ojo, ¿no? El pana tiene ese flow hace rato, huevón Sí Yo no lo había visto En México cuando compitió con Johnny Ahí andaba en ese flow Sí, yo no lo había visto Y hasta que el hermano No sé Estaba experimentando vainas Ese me fue para la montaña Bajó, viajó Hace un montón de vainas O sea Sí, no Terminó delineándose los ojos A lo mejor alguna vaina Esa que aprendió Dice, bueno, mano Mira, delinearse los ojos Algún símbolo de poder Alguna vaina Yo me lo imagino así Sí, no Obviamente que si ese lo está haciendo Es por algo que cree, me entiende Algo que siente que va con él Pero a mí Lo que quiero aportar Es lo que dije en aquel video Y es que a mí sí me chocó Porque no sé Para mí el personaje de Repli Es un loco que mira Cómo se corta el cabello Así que eso era superficial Claro Ajá, me entiende Y cuando lo vi Como que no me lo imagino En ese tiempo Arreglándose para salir Entiendes O sea Me chocó con su personaje Fíjate que yo tampoco Me chocó con su personaje Pero como persona Que cada quien caga Lo que quiera Me entiende O sea Ahí Curso y se lo vacila Pero como personaje No, su discurso se ve Un poco interrumpió ahí O quién sabe O lo contrario No sabemos Hay que ver lo que argumenta Él también ¿Me entiendes? ¿Saben quién va a arrancar? Va a ser recargo Bueno Competidor A mi derecha Por favor Preséntate Ahí tenemos el primer clip Muchachos El delineado de Repli Defendiendo la buena mierda Y en contra de la puta mierda Mucha shit Mucha Muchísimo Muy bueno Mucha mierda Por favor Preséntate Argentina Os amo Mi nombre es Haloner Y estoy con todos vosotros No, güven es tierno Marico Ah, no Buenísimo No, güven es tierno Marico Y estoy con todos vosotros Lo debo con MKS Posible odiar un loco así Vamos I got it I got it Muchachos Los quiero mucho Nosotros también, M Están en el maldito Luna Park, guacho Oh, shit Eso, vale Que la creo a la escena argentina Cómo se apoya, brother Bien ¿Se escucha bien? Se escucha la buena mierda, Manucho Empieza nomás Empieza con la mierda Ajá, ajá Yo, yo Mierda Mierda Ah, sí En principio He de decir Que hacia este hombre Solo tengo palabras de respeto No Entre tanta estupidez y mierda Abundando en el panorama Creo que es valioso lo que has hecho Por lo menos no eres un payaso Ni andas mendigando aplausos Como tantos miserables avarientos No obstante esto es un combate Así que no esperes que respete el respeto que te tengo Esto estuvo linda Estuvo buena Buenísimo Estuvo buena Se estremecería sordamente usted Si hubiese alguna forma de transmitirle la superioridad con la que vivo Cada día el mero cultivar mi interior Entendería el derecho que tengo a despotricar al mundo A cagarme en usted Y escupir este asco aberrante a la miseria que impera en el hombre de hoy Dios mío Me siento insultado Me he sondeado terribles mares Naufragando sin agua Calmé mi sed bebiendo mis lágrimas Peregriné lo más lejos que pude Venga loco está contando el viaje oíste Porque en agua no es locurón Claro, claro mano No, pero está heavy La vaina está heavy oíste Si te pones para la bola como que virga Peregriné lo más lejos que pude Yendo a donde el mundo no se escuche 777 noches sin dormir Interpretando lo que el rocío me susurre Vagué por oscuras soledades Descreí de principio a fin lo que se me contó de la vida Y abandoné el 90% de mis actividades habituales Me descubrí siendo diabólicamente estúpido Un amargo estremecimiento inquietante Me despabiló como de una pálida pesadilla Sentí el pánico de la urgencia La gravedad en una preocupación alarmante Me tomé en serio eso de la cruda sinceridad Desmaquillé a los vampiros que velaban la fatalidad Quizá no haya ningún otro rapero tan comprometido con la verdad Yo Mi pecho ¡Fuerte el aplauso! ¡Ale, Manucho! ¡Dale conflicto! ¡Dale conflicto! La cuestión Mi pecho franqueó el vértigo más agrio En mi seno ardió el infierno del calvario De manera que solo veo como pobre y estrecho el tesoro de mi adversario Me aparté de todo lo que pueda distraerme de mi senda Largas épocas yendo solamente de la caverna a la taberna y viceversa Instalé mi santuario donde los monos rezan Recorrí las moradas filosofales de mi mundus imaginalis Con mis virtudes teologales Cada instante guardo un naipe por jugarse Comprendí que cada momento es una guerra y un laberinto Desde entonces cierro los ojos para abrirlos Linda Linda la frase final Pensando en la muerte todas las noches sin falta Sé que solo uno mismo se puede encargar de apaciguar la calma en el alma Descifré la trampa La paz aparece cuando aceptas lo que te la saca Sapegato Decidí perderlo todo y me desnudé ante el misterio Un brujo me contó que lo que los pájaros cantan son sus sueños Me enseñó ¿Dónde? Gota ya en el viaje yo de su vida Un brujo me contó que lo que los pájaros cantan son sus sueños Me enseñó un ángel que el hombre es tanto más grande Cuanto más se sepa pequeño Ahora vivo estando claro de mi poca importancia como un astrónomo Tengo la creencia de que en el fondo de cada instante Hay un vigor sacrosanto, mítico, mágico, mistérico y simbólico A la verga Entendí que a la vida yo vine a vivirla No a pasarla bien A tener una vida sagrada, no feliz Aprendí que cuanto más te enorgulleces de tus talentos Más disminuyen su carga Y que el hambre de destacar se sacia cuando dejas de alimentarla En el fondo de tu alma Hay una dimensión Cada instante es más mágico Que el instante más mágico que hayas vivido Pero la gente vive como si nunca se hubiese enterado De que el universo es infinito No te da cuenta que el loco es lo de infinito Y ser así como hijo de putas perdido O sea como ignorante que no sabemos que el universo es infinito Pilla, pilla, pilla Como nos vio con asco Pilla, pilla, pilla A ver, a ver Pilla, pilla Pilla, pilla Pero la gente vive como si nunca se hubiese enterado de que el universo es infinito No, no, no Pero es un juego de regocijo, ¿no? Claro, como estos hijos de putas no saben lo que yo sé, ¿me entienden? Gracias, yo sí sé que es infinito No, no Si te tomaras verdaderamente en serio la existencia harías algo más profundo Sé que te interesa encontrarte pero tu ojo no es tan agudo A la mayoría ni le importa mirar adentro suyo Y viven en la inercia de su flujo Pero tú crees que ya miraste para adentro y descubriste algún augurio Eso no es cierto Hay recovecos más oscuros Así que recoge tu antorcha y retorna al rumbo A tu transmundo Al fondo del asunto solo se llega caminando taciturno Mudo y desnudo Round 1 ¿Qué? El primer round me les tiró réplica Muy bueno, es que mira, la gente dirá muchas vainas Pero mano, a mí sí me tripea Porque los locos están haciendo su línea al 100% Cosa que siempre ha definido a los argentinos toda la vida O hasta en el freestyle Es como Ay, el Wos que no tiene barra Que es un básico, que tal Y yo no lo veo así Yo simplemente veo que ellos tienen su forma de manejar este tipo de shows O igual que tienen su forma de manejar el show en el freestyle Y es lo mismo con las batallas escritas, ¿sabes? O sea, no necesariamente tienen que hacer Lo que hacen todos Para poder tener relevancia en un mundito También lo va a demostrar Jaloner a continuación Sí, ¿no? Yo también, yo estoy contigo también Yo puedo entender lo que la gente pida O sea, a mí lo que sí me... O sea, yo puedo entender Desde que la gente nos quiere Yo juro que sea solo barras y vainas así, ¿me entiendes? O sea, yo puedo entender que haya diferentes estilos Diferentes formas de hacerlo Como nace brillante el menor O sea, que puede haber diferentes formas De que la gente pueda debatirse ahí con el lápiz, ¿me entiendes? Pero, ¿saben lo que sí estoy yo? En lo que por lo menos compitan, ¿me entiendes? Que batallen Eso también sería cool Pero hay cosas que también me agradan, ¿me entiendes? Y se escapan de mis manos Por ejemplo, lo que va a pasar con Jaloner Que me vuelve loco, ¿me entiendes? Y sé que en parte no batalla del todo, ¿me entiendes? Entonces, como que al final es de gusto Bueno, al final Replik tiene un público que se lo vacila Bueno, mira que yo no me ha sido mucho lo que hace Replik Me gustó una que otras frases que metió ahí Pero no me ha sido mucho lo que hace en las batallas escritas Pero me parece que está bien, ¿me entiendes? Que cada quien nega su estilo y su forma de hacerlo, ¿me entiendes? O sea, no me parece que está mal Ni nada, ¿me entiendes? Pero yo creo que esto va a ser una eterna lucha Entre los OG y este nuevo movimiento de la Liga de Azúcar La Liga de Azúcar y su movimiento Está buena eso Sí, no, esta batalla, este debate no va a parar nunca Y al final, mientras que la gente siga demandando batalla Los locos van a seguir batallando Y ahí van a estar, ¿me entiendes? Por ejemplo, me parece que Stuart lo está entendiendo Por ejemplo, Stuart me parece que es un tipo Que lo está haciendo con su estilo Pero está batallando, ¿me entiendes? A su forma de hacerlo, pero está batallando, ¿me entiendes? No está buscando sonar como ningún otro Está tratando de defender lo que él hace Pero sigue compitiendo, ¿me entiendes? Me parece que lo está logrando Bueno, sí, eso me vacila burda Que el loco sí se lanza el peo de De que se metió al mundo de las escritas Siendo Stuart, pero se Pero lo hizo bien, está claro Sí, sí, de verdad O sea, eso me gustó mucho a mí también, ese peo Hola, hermanito Hipotéticamente Hip-hop 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 Hostia ¡Helicóptero Hip-hop! Haremos historia Hay que hacer Eso me va a hacer risa Te voy a ser sincero Cuando Helicóptero Hip-hop Esa no sé de dónde le salió Cuando esto empezó así Te lo juro que dije Dios, esto va a estar maluco Mi primera impresión Tuviste poca fe, le tuviste poca fe. Ajá, ajá, o sea, te juro que mi primera impresión fue como de virga, no, esto no, no, siento que no me va a gustar a mí. Fue lo que, o sea, me entiendes, o sea, respetando a la gente que le gusta. Cuando nació ese helicóptero me aturdió, me dije, Dios, pero ¿cómo así helicóptero? Haremos, hipotéticamente, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hostia. ¡Helicóptero hip hop! Haremos historia, hallaremos horizontes holísticos, hermanaremos hemisferios, habilitaremos aces halógenos hasta honrar hidrógeno. Haremos circo, hombres, hablando, hieráticos, histéricos, histriónicos, haciendo hincapié, halagándose habilidades horrendas habitualmente hacia hembras, hinchando hechos, haciéndolos heroicos, heredando hábitos históricamente hegemónicos. ¡Uy, uy! ¿Hueles homofobia? ¡Hedor! ¡Hedor! Edonista humanidad hiperactiva, hiperventila, hermosas hectáreas hundidas, hendidas, herbicida, homicida, herencia, homínida, herida. Como hábilis, haciéndose harakiris, hiriendo hábitats, hoyando hiedras, hierbas, hojas, hándicaps. ¡Humus! ¡Ah! No entendí por qué le gritaron con el hándicap, weón. Humus, hongos, huertas huérfanas, hileras humanas, hormiguitas hacinadas, huyendo hacia hormigón, ala, hurones, llenas, hurracas, husmeando hierro, hojalata, hashtag hamaca, hipocresía hipocondríaca. Yo creo que más bien es una reacción a todo lo de la H, ¿no? Sí. Ambulistas y harinas hiperprocesadas, huesos hidratan, hay homoglobina, hay horchata. ¡Horror! ¡Horror! H2O, hologramas hollywoodenses estizándonos. ¡Horror! Hipnosis, herméticos y hermenéuticos silvanando hipótesis. ¡Humano hipnotizado ha homenajeado Harvard, han hackeado hortalizas haciéndolas hardware. ¡Horror! ¡Ah! ¡¿Qué le pasa?! Hócicos hurgando en horarios, hámsters hurtándote horarios, huevos hinchados, hinchidos hígados hostigados, hastiados, hartazgo. Eh, hubo hallazgos. Hubo hallazgos. Hemos heredado herramientas. Hay hospitales homologados, habitaciones hipermodernas y hermanas hispanohablantes hambrientas, hijas haitianas harapientas. Humano, humano, huésped hostil, hazme reír, hicimos hoces, ondas, hachas, hoy HDMI. Historiales hediondos habitando hondo, hoyos, hordas hitlerianas, holocausto, horror. Hebreos horadando hogares y holgazanes huecos y haciéndoles honores a Ale. Hecatombe, humo, Hiroshima, herejes, heroínas, hechiceras, humilladas, orcas, hogueras. Hemos la canada, hipotrofia, hambre, hipoxia. Hacemos hip hop, hippies haiteando hipsters, hipster haiteando hippies, heavy. 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 Muy bueno, mano, si te pones a ver, loco, de verdad, es que es arrecho porque le tienes que buscar el máximo sentido a lo que puedes hacer con la letra H, que ni siquiera es una letra que se pronuncie. Sí, no, exacto, o sea, como run, dificultad tiene, me entiendo, o sea, me parece una locura. Eso me hubiese puesto una canción y me hubiese sorprendido igual a la locura, me entiendo, o sea, porque lo que hizo es complejísimo, me entiendo, es una locura escribirlo y con la letra que escogió y el mensaje que está dando, que también está de loco, me entiendo, el mensaje que está dando también está de loco. Sí, mano, además, o sea, de verdad, si está tratando de decir algo coherente, que hasta el replic de una forma está como de, wow, ¿qué está pasando, mano? Está fuerte la vaina. Pero no sé, mi primera impresión sigue siendo un poco lo mismo que en esta, cabrón, así como de que, ok, ¿qué la creo? O sea, eso me lo hubiese dado en un tema y hasta me lo escucho, pero como que, coño, no, ni siquiera está compitiendo con la H, o sea, está soltando su mensaje con la H, o sea, tiene su brutalidad, está pregonando, está pregonando nada más. Ajá, no hay nada personalizado con replic tampoco, o sea, nos olvidamos de que replic estaba ahí prácticamente, o sea, ni sabemos, entonces como que, o sea, tiene su nivel de dificultad porque la gente puede malinterpretar esto, o sea, y la forma en que compones a Loner, que también es una locura, weón. Sí, que es un maestro, es un maestro. Sí, weón, o sea, es increíble escucharlo, weón. Pero no sé, no me termina como de volverlo con el... A nivel de batalla, pues, que fue lo que vine a ver. Heavy, hip hoppers heideando, Herbie, Janko, Kevillas, Holgadas y Hoodies, Heli, Hanson, ¡horror! Germán Gess, Heideberg, Heisenberg, Hugh, Moróscopo, Indú, ¡hacemos haikus! ¡Horror! ¡Hondureñas, holandeses, hongkoneses, hermafroditas, homosexuales, heterosexuales, honestamente... ¡Horror! ...y leemos huellas híbridas humildemente, hablemos hechos, hagamos hip hop. Round uno. ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Cuánto ruido! Fue en primer round, la verdad, mano. Sí, mucho mejor que el de Reply, sí. Sí, mucho, mucho mejor. Sí, sí. Ahora viene el del joven Chamuno Conflicto. ¡Pierre la sigla! No, y en todas las ocasiones fue una locura, mira esa locura, weón. O sea, ¿cómo le digo yo? Es que no, no bata yo, mira eso, weón, o sea... ¡Silencio, por favor! Manucho, el mundo es tuyo. Yo, guau. Bien, 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 bien. Bueno, bueno. Como fácilmente podrá comprobarse, tal vez, este hombre sea de los raperos con más técnica lirical que pueda encontrarse. No obstante, la técnica no garantiza el corazón, la parte más importante. De suerte que espero que esté presente tu sensibilidad y que no vengas sencillamente a jugarme con tu interminable de venir de ver, dar vuelta a ver vos varios en bucle. Está bien, está bien, está bien, vos sabés que dentro de todo compro con los skills, pero yo aprendo mucho más mientras leo a Leon Tolstoy o a Dostoyevsky. Muy buena esa, oh, shit. Está bien, está bien, está bien. Tú te quedas con las palabras y no con sus implicancias, como un poeta que no ama. Y para mí... Y el loco los ve y hace como... Porque para mí... ¿No la van a gritar? La poesía... Para mí la poesía es sinceridad. Y no mucho más. Expresar el corazón con genuinidad absoluta. Yo no suelo hacer guanchú, no porque no pueda, sino porque ya no me gustan. Si las multisilábicas fuesen tan interesantes, ¿por qué Quevedo no las hizo nunca? Ahí tienes un poeta de tu tierra. Esto que acabas de hacer no lo podrías hacer, ese gran poeta de tu tierra. Venga, venga. Venga, guá. Porque en efecto, el corazón es lo que no se hace humano. Y si no lo tienes, diviértete en esta ocasión, que en un par de meses la inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo. ¡Oh, factos! ¡Oh, factos! Dicenme caso. Ahí tienen un buen parámetro para discernir este asunto de lo real y lo falso. Si lo que escuchan puede hacerlo un robot, carece de lo esencial en nosotros, lo que nos hace hombres. Lo mágico que trasciende a la inteligencia, el misterio de la verdad que impulsa a que el poeta salmodie. Y un rapero que es solo técnica, en el fondo está vacío. Es como buscar en un costal de trigo dos espigas que midan lo mismo. Dos espigas que midan lo mismo. Muy buena esa. La mayoría de los raperos encuentra dos espigas que midan lo mismo. Él encontró cinco. Entonces, bueno. Te veo linda esa primera línea. Dos espigas que midan lo mismo. Buscar en un costal de trigo dos espigas que midan lo mismo. Se le olvidó, weón. Yo. ¡Vamos, conflicto! Vale, ¿qué pasó, conflictío? Manuelito Peleón. ¿Cómo era? ¿Cómo era, Dios? ¡Ale, Reppli! ¡Ale, Reppli! Claro que sí, cero, weón. Claro, weón. No estaba falseando. ¿Cómo era? Ah, qué pereza que se le olvide, weón. Qué triste. Como casi nadie se toma el trabajo de hacerlo, causa una cierta impresión. Sin embargo, puede brotar sin una genuina inspiración. La auténtica inspiración no necesita coincidencias ni complejidades. Y si hay complejidades, han de ser por consecuencia. ¡Oh, qué linda! Todo recurso técnico ha de ser un medio, no un fin, para otra cosa que se quiere transmitir. Porque si la técnica es el fin, solo es medir quién encontró más espigas que midan igual en una carrera absurda que en el fondo carece de valor real. Lo valioso puede ser completamente sencillo, sin vueltas ni rodeos, sin exagerar su brillo. Si es verdad y si es genuino, si brota el corazón, tendrá sentido. Y a propósito de este asunto del sentido, mucho se ha dicho que la vida no tiene sentido, que la vida es un absurdo total. Más, ¿por qué relacionar la palabra sentido a algo racional? Sí, precisamente, la palabra sentido viene de sentir, el sentido se siente. Ajá, el sentido de la vida se siente. ¡Guau! Entonces, el sentido y el valor están en quien haya ido hasta el fondo de su corazón. Tras atravesar senderos arduos, ásperos y abruptos, encontró alguna verdad dentro suyo y la expresa en su arte como conducto. Pero el humano de hoy solo mira afuera, al pasado, al futuro. Al humano de hoy le das con lo puro. El humano de hoy es el resultado de no haber entendido que anestesiar el dolor duele más que sentirlo. Hoy en día, la mayoría escucha música para entretenerse y no para sentirla. Hoy en día, la gente se aburre estando consigo misma. Hoy en día, lo natural es controversial. Hoy en día, los niños sueñan con cosas que les hacen mal. Hoy en día, el nivel de estupidez de los artistas suele ser proporcional a la cantidad de sus reproducciones. Pero hoy, 23 de marzo, en la bazooka está Halloner, que visitas tiene pocas. Así que espero que lo valoren. Round 2. Qué buena forma de cerrar el round, ¿no? Mano, buenísimo. Qué buena forma de cerrar el round. Muy bueno, mano. Mau, me parece, mira lo que te digo, por ejemplo. En este round, por ejemplo, me parece que el mensaje de repli es contundente y por lo menos me genera algo el mensaje en la forma como lo manda, ¿me entiendes? Obviamente me genera algo y que en momentos le lanzó muchas, muchas, muchas puntas al Halloner, ¿me entiendes? Con esto del tecniquear. Mucho de su mensaje era esto como de tecniquear, como de el vacío de tecniquear, como la falla de tecniquear para llegar a algo en vez de que sea como la consecuencia de algo. O sea, conecté con el mensaje, güey. Claro, claro, es que mira, ¿sabes qué pasa también? Que el repli en este round decidió hacer lo que él sabe hacer al máximo y no se refirió a Halloner como un oponente, sino como una persona que estaba escuchando lo que él estaba haciendo ahí. Entonces para mí eso lo llevó a Halloner a un punto en vez de contrincante, más de espectador también. Y el repli lo puso también en ese papel y sale este momento que es repli dando una clase de problemática social actual. Sí, güey, mira lo que te digo de, no sé, a veces no todo es la batalla, ¿me entiendes? O sea, como por ejemplo vengo de decir que me hace falta la batalla en el round de solo con H. Pero no sé, quizás es que no, no sé, quizás se lo puede escuchar en una canción, quizás lo puede escuchar en otro peo y en una batalla, ¿me entiendes? Quizás me hubiese generado más cosas. O quizás más personificación con la letra en el rival, quizás me hubiese generado otras cosas. Pero eso no me generó nada más. Puede ser, puede ser el problema yo, ¿me entiendes? El respeto a la gente que se lo vacila, güey, totalmente. Pero este round me deja un poco más claro como de que no es batalla lo que estoy necesitando, no es que, porque mira que repli me acaba de generar cosas con un round con un mensaje contundente. Claro, yo más bien creo que es, o algo que entendí en estos días, pensando bien la vaina, es que ahorita ya no es un enfrentamiento de, solo del lápiz en Liga Bazooka, ¿sabes? Porque si fuera solo del lápiz, pues obviamente en Eptos contra Chile no hubiera habido la discusión que hubo, ¿sabes? O sea, discusión que en Blue One contra Chile no hubo. Ah, ¿por qué? Pero esa discusión hubo, ¿por qué? Porque ellos allá es como, bueno, aquí voy a evaluar todos los aspectos de la batalla, de estilos y vainas, así se ataquen o no, ¿sabes? Como esto estilo contra el mío. Esa sería la única forma en la que yo validaría esta confrontación, que no sea en medirnos el lápiz, porque no se están midiendo el lápiz, la verdad. O sea, lo loco, porque yo siento que el repli si se pondría a hacer barras y estos betas como un competidor de batallas escritas común, sí lo haríamos. Y el haloner también, ¿sabes? O sea, que... Pero por algo no lo hacen, por algo están en su línea, en su peo. Sí, güey. Como una guerra de estilos, es más bien llegar a este territorio e imponer. Ajá. ¿Quién de los dos puede dar el mensaje más contundente? ¿O quién de los dos puede quedar como el más iluminado? ¿O quién de los dos puede educar más a la sociedad? ¿Quién de los dos puede...? ¿Quién es el neo de esta matriz? De esta matriz, claro. Esa forma de verla está muy buena, ¿eh? Porque es una discusión que he tenido mucho con Kila, con estos que son muy, muy, muy de batallas escritas, hueón, porque yo les pido como, coño, pero entiendan que solo es otra forma de ver las batallas, ¿no? Pero a veces también entiendo esto de la competitividad, de que, coño, por lo menos compitan. Entiendes, que no se ve así como que si fueron para ya ser un cypher. Claro, yo a lo mejor si llevo a competir alguna vez en un peo de esos, yo sí iría a tener una confrontación, pero a mi forma, ¿sabes? Claro. Ya el que, obviamente, yo sigo a atacar, pero es porque yo voy a ir a atacar con mi estilo, pero estos locos... Claro. Pero muy buen down the refly, la verdad. Yo me acuerdo que en el envío, en el video que hice, el resumen... En el envío yo me lo tripeé mucho. No, no, yo no me tripeé mucho lo que hizo, hueón. La verdad, este segundo round me lo acabo de tripear. Este me lo tripeé en el envío, me lo tripeé burda este, porque dije, guau. ¿Qué lo dice el diablo? Ya lo... La verdad, no sé qué la sostiene ni qué la sostiene, pero creo que está hecha por hilos invisibles que todo lo conectan. Y los mons. Vamos a hilar, a hilar, a hilar, a hilar, a hilar. Porque, ¿qué es el arte? Deberíamos de saber responder, ¿no? Porque yo creo que la gente que hace sillas nunca se pregunta qué es una silla. Debería de haber un puto consenso, ¿no? ¿Pero qué es el arte? ¿Y qué son las batallas? Y, mejor dicho, ¿qué queremos obtener de ellas? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el origen de estos enfrentamientos? ¿Es algo que nos sale verdaderamente a nosotros de dentro? Porque, a ver, a ver, no vaya a ser que sea solo ya otra cosa mercantil, ¿no? Como de tantas otras, que viene a formar parte de los productos y que las organizaciones, los estados y las marcas necesitan para hacer cultura, porque eso de hacer cultura, pues, mantiene la individualidad de un estado y ese estado consigna sus límites como tal y podemos saber quién va contra quién y, entonces, guerra. Al violón. ¡Guerra! ¡Oh, shit! ¡Guerra! ¡Para resumirlo en guerra! La verdad, creo que esta violencia es innecesaria, pues, no responde a un hambre real, más bien solo ansia. Tampoco un juego previo de entrenamiento para cazar a una futura presa ahora imaginaria. Naces y te silencian. Creces mientras dejan tus ideas en evidencia. Trabajas para pagar tu propia residencia. Ganas pasta y te la gastas en tatuarte la palabra resiliencia y cuando te haces mayor vuelves a una residencia y te recuperas la muerte y te residencia. Estuvo lindísimo, brother. ¡Márico, qué loco! ¡Más bien solo ansia! Tampoco un juego previo de entrenamiento para cazar a una futura presa ahora imaginaria. Naces y te silencian. Creces mientras dejan tus ideas en evidencia. Trabajas para pagar tu propia residencia. Ganas pasta y te la gastas en tatuarte la palabra resiliencia y cuando te haces mayor vuelves a una residencia mientras esperas a la muerte y te residencia. Muy bueno, brother. Muy bueno. Es que este mato lo acompaña con su forma de componer que es muy loca, me entiendo. Claro, qué loco es el tipo técnica, ¿sabes? Claro, cabrón. Y eso te atrapa, güo. Ni aquí. Mira lo que te digo. Este round, por ejemplo, me parece que el mensaje empieza contundente, güo. Muy contundente el mensaje que está dejando, aparte de cómo escribo, güo. Nada, güeo, nada. Dios, dice el papo. Haz el papo que yo haja así. No sé si se escuchó bien, pero bueno. Que no. Quería decir que todo es un ciclo. Sí. Un cúmulo de círculos viciosos. Yo vengo con mi cuerpo, la verdad. No es un vehículo ambicioso. Mi cuerpo va desnudo, salvo el cuero cabelludo y a menudo el suelo sea velludo. Esa no la entendí. El suelo sea velludo, menudo, que no sea rústico. O... Tenta otro para la otra. Es la pescadilla que se muerde la cola o el rapero que se come su propia polla y se autofolla. Como es arriba, es abajo. Por eso aún bajo al parque podría presentarte un parque en Alicante. Están re picantes, amigo. Papi, esa frase, esa frase me quedó en el cerebro de como es loco en la suelo. Lo que es arriba es abajo, por eso bajo al parque. O sea, parece increíble esa frase, bro. Increíble, increíble, increíble. Muy buena, muy buena, muy buena. Increíble, me lo he hecho. Ah. Se muerde la cola o el rapero que se come su propia polla y se autofolla. Como es arriba, es abajo. Por eso aún bajo al parque podría presentarte un parque en Alicante. Están re picantes, amigo. Y en verdad, en verdad, ya no se llevan las estructuras. Así que bueno. Yo vengo de la docencia, del lado que es ciencia. Pero podría ver a Krishnamurti con las mismas multis que en mi adolescencia. Tan lejos de la luz, tan lejos de la luz, tantas luces. Nos quieren débiles, dóciles, a cuatro pitis de ser estériles. Mi yo del futuro dice, envidio lo que se reproduce. Y mi yo del pasado, flashback. Me encuentro solo en mi dormitorio. Voy para el escritorio, reviso mi repertorio. Tengo que darle donde duela. Tengo un ángel y un demonio. El ángel dice, deja el odio. ¿Y el demonio? ¿Qué va, coño? ¡Qué mal folio! ¡Dale un trato! ¡Veja a Torio! ¿Dale un trato qué? Es como si me dices el podio y me dijera que me escriba. Tengo que darle donde duela. Tengo un ángel y un demonio. El ángel dice, deja el odio. ¿Y el demonio? ¿Qué va, coño? ¡Qué mal folio! ¡Dale un trato! ¡Veja a Torio! No entiendo la última palabra. Yo tampoco. Un trato de jatoria. Un trato de jatoria. Un trato de jatoria. Hinko los codos en un rincón incómodo y pum. Rompo las paredes de pladur. Cuando la base es el odio, lo mejor tirarse una capela. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Increíble, wey. ¡Muy bueno! no 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 vejatorio un maltrato o sea vejatorio fue lo que dijo que significa como maltrato vejatorio muy bueno pero que ríe aquí donde te das cuenta de que el loco si quisiera hacer doble sentido lo pudiera hacer me entiende cuando la base es el odio o sea qué locura parece que este round generó lo que generó una locura de round y aquí donde salen donde sale está esta locura de aquí no estaba tallando me tiene está en su peo y pero me está volviendo loco con lo que está haciendo me entiendes muy loco mano me está sorprendiendo soy fan soy fan y el mensaje mensaje es una locura jajaja cuando la base es el odio mejor tirarse una capela voy a dejar que la escena me molde y que se eleve mi carrera no sé qué hago aquí si cualquier idea revolucionaria por más que sea buena al final se blanquea siendo absorbida por el poder sea como sea mientras el talento y la acción real se desperdician en esta pelea si levanto un muro entre nosotros será para que lo pintemos no para rascarlo y vender tefalopas tampoco para separarnos tampoco para separarnos y mucho menos para ganar una copa es un muro virtual pero en el mundo real se toca así que si vienes contra mí vas contra el chocas aquí aquí una referencia el choca de españa no es la aroma contra el diálogo de que el choca pero no entiendo el contexto de él dice algo de realidad virtual de nosotros desperdician en esta pelea si levanta un muro entre nosotros será para que lo pintemos no para rascarlo y vender tefalopas tampoco para separarnos tampoco para separarnos y mucho menos para ganar una copa es un muro virtual pero en el mundo real se toca así que si vienes contra mí vas contra el chocas porque mete lo de la realidad virtual tal sí 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 total y obviamente el choca de los dos conceptos de chocar y el stream pero sé que no me sentiré feliz cuando cometas un desliz y lo tuyo se tuerza cooperar o competir porque no unir fuerzas me hablan de formato me hablan de formato y no pregunto cual ya sé que es punto guap te giro el beat y pásame el feed cuando lo tengas linda linda que linda es que rima demasiado bien weón es el punto guap lo fácil sería decir es el réplica pero el réplica de adidas falsas porque se cree original y le queda fatal la cuarta barra a ver lo que te digo esto es una barra weón esto es una barra weón esto es un doble sentido bien ejecutado me entiendes como lo hubiese ejecutado blue one esto es lo que te digo es este jalonner cabrón este jalonner si esto lo pudiera ser seguido creo que pudiera batallar con cualquiera me entiende a nivel de mira no sólo ir a dar mensaje porque siento que puede ser picante me tiene muy hiriente también o sea haciendo que tira rimas muy hiriente o aunque pueden ser muy buenas ya que está muy bien ejecutada lo fácil lo fácil sería decir es el réplica pero el réplica de adidas falsas porque se cree original y le queda fatal la cuarta barra porque lo que dice lo fácil sería se está cagando la gente que hace la mano es que mano escúchame mucha gente tirándole caca este pana más que todo turistas y vaina y yo digo papi el loco puede hacer lo que tú haces pero no le da la gana compadre sigue haciendo tu veta que te vaya bien él deja que haga su veta sí 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 es real galón y como te digo o sea que hacemos con esta con este tipo de estilos que generan cosas en la gente me generan show de que conectan con la people me entiendes o sea claro tú te acuerdas línea 16 que generaba línea 16 los round con beat los coñazos los shows la vaina este pero lo más es diferente pero es lo más cercano que sea que se ha tenido desde ese momento a unas batallas tan reconocidas man parte que buen doble sentido también ejecutado con repos y otra gran o muy duro muy bien ejecutado lo fácil lo fácil sería decir es el réplica pero el réplica de adidas falsas porque se cree original y le queda fatal la cuarta barra mira como generó locura marico sea él dirá que es lo fácil pero mira la locura que generó me entiendo o sea hay algo ahí me entiendo claro 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 cuarta barra que onda con la cuarta barra que onda con la pared que ahora con que cerró perdón que onda con la cuarta barra que onda con la pared que onda con que se vuelva a romper ahora otra vez la cuarta pared cuánto aguantar esta falsa cuando aguantaré he cruzado el charco y por eso me mojo antes de que mi seco arte seco arte por enojo vengo tengo que el avión casi ni lo cojo desorientado flojo cansado por el puto jet lag y aunque llegue demorado me gusta vestir de rojo para camuflarme con mis propios replic para camuflarme con mi propio rey flaco el paladar no puede apreciar la abstracción ni el concepto a veces ser un loco recto es lo correcto y noto que me cuesta conciliar esta extraña dualidad soberbia y humildad en serio me tengo que preocupar por el hilo argumental analizar a mi rival y tratar de ser frontal para mí el hip hop para mi hip hop es incomodar protestar pintar grafiti ilegal pero podemos seguir viendo red bull diciendo quién es mejor le explico jajaja en mí lo correcto con lo correcto increíbles es que la forma en que me quería mi loco con aquí es donde digo que el mensaje me parece una locura porque está dando un mensaje que que es para la liga bazookas que para el freestyle que es para la escena para el movimiento me entiende o sea yo siento que este round es como un hay no nos olvidemos de donde venimos me entiende no nos olvidemos del rap del hip hop sea muy contundente me entiendo sea yo sé que yo apoyo la competitividad y apoyo porque la competitividad es parte del hip hop metiendo no olvidemos que esto de las batallas empezaron para evitar otro tipo de problemas me entiende más sangriento más violento y que la competitividad es parte de la naturaleza de esto entonces pero también me parece brutal este tipo de mensaje también parece muy rap muy hip hop pero me entiende muy protesta muy lacra bueno no parece que tiene muchos complementos pues claro es rap como como criticar un ronazo con muchos hip hop el paladar no puede no hay manera está claro el mensaje es muy contundente cuando aguantaré he cruzado el charco y por eso me mojo antes de que mi seco arte seco arte por enojo vengo vengo que el avión casi ni lo cojo desorientado flojo cansado por el puto jet lag y aunque llegue demorado me gusta vestir de rojo para camuflarme con mis propias red flags replic la que se la de lo correcto el saber sólo es saborear el paladar no puede apreciar la abstracción y el concepto a veces ser un lo correcto es lo correcto el paladar de lo ignoto y noto que me cuesta conciliar esta extraña dualidad soberbia y humildad en serio me tengo que preocupar por el hilo argumental analizar a mi rival y tratar de ser frontal para mí el hip hop para mí hip hop es incomodar protestar pintar graffiti ilegal pero podemos seguir bebiendo red bull diciendo quién es mejor réplico jajaja iránicamente mete la palabra red bull me entiendo si así que seguimos tomando red bull me entiendo o sea es muy loco muy cabrón o sea muy bueno mano es muy arrecho mano es más yo no sé pero yo siento yo siento que en la batalla que tuvieron obviamente ganó el haloner por mucho el repli lo visitó en su entrevista que se sintió humillado pero por y yo creo que por eso quizás dijo eso dijo eso el repli mano si va suena por entrevista yo creo yo no vi eso creo que fue lo que escuché pero no 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 creo estar equivocado pero creo que fue lo que escuché que se sintió humillado o sea que más que todo por la reacción del público y todo y lo que yo te iba a decir era marico yo siento que jaloner logró quizás lo que había querido lograr repli me entiendo o sea generar esta locura hablas de lo que he querido hace en tanto tiempo el joven repli ajá o sea no sé o sea repli es muy bueno en lo que hace me entiendes y tiene su terreno y su estilo y su comunidad y su gente que que se vacila lo que hace pero qué pasa yo siento que jaloner agrégale el cómo escribe que más huevo o sea la forma en cómo te nique es una locura me entiendo o sea ya no vuelve loco como rapero ya escucharlo un delater te diciendo lo que te diciendo por la forma en cómo escribe y agrégale que el mensaje está generando más locura en general el mensaje está generando más 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 sinergia con la gente y también agrégale esto que parece que estuviese en una obra de teatro o sea me tiene aquí enganchado ahora siempre se está viviendo uno no sí cabrón o sea una locura como me tiene súper conectado con todo lo que está haciendo en la tarima me entiendes pero aplausos mira la gente lo que lo que está sintiendo y está ahí no está bien me entiendes claro eso es verdad no tengo que tengo que leer ya se me fue el flap pensé que podía hacerlo del tirón so sorry so sorry ah sí sí me lo sabía me lo sabía el mercenario ya entendí porque sacó el teléfono ponle pausa claro fue porque le pararon la batalla o sea porque el loco escribió escribió todo para seguido y lo pararon y no supo qué hacer no ok listo 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 súper real mano yo creí que el loco había sacado el teléfono porque se le había olvidado mano para la teclar pero no no fue así no fue así no el loco lo dice lo que lo dice como que no contaba con este corte ok y apenas lo veis ya no sé si me lo sabía lo como que no estaba seguro me entiende como que confirmó verificó igualmente aunque ganarás tú sería réplica jajaja jajaja picheteo johnson ese es el tipo de tirito que uno dice no lo que si quisiera lo hace que esos títulos son muy buenos muy buenos obviamente obviamente mi situación personal tampoco se puede extrapolar a cualquier persona de otra zona o lugar si para alguno está bien insultar descalificar o humillar para de mejorar su situación laboral me parece fenomenal pero aparte no olvidemos que los niños están oyendo porque gustan is for the children sólo para lo que queremos no 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 pero lo que te digo yo con el mensaje que está llevando eso es lo que te digo claro siento que el mensaje es muy muy de el hip hop ahora me tiene eso conmigo va me entiende a mí me conecta con de una obviamente él también lo dice no como respeto a la gente que tal 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 por un sueldo y nada ni profesional porque como te digo también no nos podemos olvidar que también la competitividad es parte de esto me entiende pero yo entiendo el punto de salón de salón eres como sí pero no nos olvidemos entiende como que sí pero no nos olvidemos o sea es un que lo con un round para debatir bueno porque gustan is for the children sólo para lo que sólo para lo que queremos no sé por qué me meto en este berenjenal cuando podría hacer la metriquita esa que criticas y que digan este es el jajaja yo no compito contigo amigo yo sólo sigo los hilos si nos olvidamos un momento del contexto y los estímulos externos quizá puedas olerlo porque el vínculo es etéreo moriremos y creo que da igual porque es inmenso una diversión que nos encuentra y nos abarca en el silencio no sé todo lo que entiendo es que vengo de un proceso el que confieso que no entiendo y es que si te encuentro en ese limbo te involucro con mis versos y te cuento mis secretos más anuncio anuncio cansado de pareados quieres un nuevo recurso para introducir en tus batallas escritas o en tus batallas improvisadas pero muy camuflado para que parezca que se te ocurrió al momento si tomamos tequila la bebida no la palabra tequila quítale la primera sílaba y por la al final tendrás quílate tequila quílate quien no quiere quírate es quílate quítale espera espera no la quites el que la sílaba o la tele no 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 la tiene la el anasílabo se puede complicar de formar distorsionar para que los vídeos reaccionadores de batallas generen un contenido súper interés anuncio nacerá escucha es lo que es una hora de teatro me siento viendo el mago de dos huevos me entiendes sean que no sé el loco yo creo que está sabiendo muy bien cómo controlar la mente de la gente el loco sabía que cuando hablara de la palabra creadores de contenido iba a tener la atención de todos a ver qué iba a decir solo los creadores y anuncio no hay huevo en la cara weón jaja mató un mano demasiado bueno mano el anasílabo se puede complicar de formar distorsionar que reiza cuando dice quítale que la sílaba o el vídeo no te alteres cuando no resalte pero mire y empezó a meter más palabras claro 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 un anuncio dentro del anuncio sílabo qué coño es eso entonces tequila aquí late esmaltar malestar entonces esponja japonés dentro tropiecen pero un momento eso no rima eso no rima que vuelvan las estructuras los muros maestros replic medidas de versos empiezan a ver sometidas el texto metida el resto esto mentira todo gira inmenso respira vidas entrometidas rimas dentro metidas vomitométricas es ahora el teatro weón qué vergüenza mercenarios si es pato tú me dices que me está echando para aquí porque me traes unos boxes jordi que él tenía ya que echándome paja en el chat si esto no funciona aún puedo ir a la vendimia trabajar la viña pero quizá ya vendí mi alma en estas líneas tengo que hacer alquimia me desapego de mi yo y le agrego un millón de vol de la india me dedico a contemplar arquitectónica corinthia dios replic hagamos que la realidad supere la fricción y he tirado los muros y las estructuras ahora si quieres que ayuda vamos a tumbar la columna pero vámonos antes de que nos caiga encima el luna si se derrumba round 2 esto quedó lindo por la locura que está generando va a ser que se caiga esa mierda de verdad que bueno mano gran 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 momento no y bueno como te digo me quedo con el mensaje potente que da weón no nos olvidemos de donde venimos lo que somos tal claro y nada creo que si hacía falta un golpe en la mesa de alguien que no fuera solo el estilo de las batallas de crítica y era un buen show y que generara esta locura creo que este fue jalonner weón entiendes a él cumplió la misión claro porque jalonner como le decimos a toda esa gente que está ahí vuelta loca que lo que hizo jalon está mal pues que no es de la batalla escrita weón como como le decimos a esto que nos está generando nosotros aquí genuinamente viendo la batalla claro pero es que la energía también es un peo muy cabrón para transmitirle a un público si la batalla escrita lo que quiere es vender un show en vez de una batalla se logra pero ojo porque el mercenario está diciendo aquí que es real también de jalonner y es que esa estaba preparada ¿cuál? la última que lanzó estaba preparada ajá ¿cómo? como no sé el mercenario dice que está preparada si es malo si es malo y delante se quedó como que no tenía ese doble sentido hermano ¿qué pasó? coño hermano ¿qué pasó con esa? ¿cuál es esa métrica? estaba escrita pues a ver a ver a ver CN si juntamos a jalonner con réplica sale Hellingham casi Bellingham verga verga el Jalonner se apoderó de Argentina muchísimas gracias Jalonner argentino dices tú si vale wow wow muy bien muy bien yo me alegro que lo hayan captado y se hayan esforzado por descubrir a Jalonner espero que al menos perciba la diferencia entre la mierda y algo más noble porque coño Manucho va a empezar a regañar otra vez Mano, Mano, puro formapeo el Manucho porque no deja de estar repleto de sucios y metiches ratones que hacen del verbo un leve juego insignificante mientras que yo hago del verbo una hecatombe son pocos los que tratan cada palabra como una reliquia frágil y delicada les dejo a su criterio ver quien hace belleza de lo bello y quien hace pseudo belleza del morbo sordo sacrilegio por eso me aconsejo tener cuidado con lo que se consume existen sanguijuelas intangibles que se alimentan de lo que a nosotros nos pudre cuando avalo la estupidez por encima del arte le entrego mi alma a un diablo que me seduce en una especie de suicidio invisible un atentado a las propias virtudes que me cubren yo en serio creen que eso es el arte y que no le queda ningún secreto si elevose su alma hacia algún insospechado cielo ven con otros ojos a las flores o le supone el mismo tedio nunca sintieron que cierta obra es el reflejo exacto del recuerdo de cierto beso en serio ese es el arte y más que transformarme me conserva muy bueno solo un espacio de recreo que ninguna fibra novedosa me despierta solo una lánguida distracción que suaviza la existencia con su inercia a mi el arte no me sosiega me lleva a guerra sin anestesia mi corazón no debería llenarse del fluir de un vino apacible no deberían abrirse tierras desconocidas ávidas de que las conquiste no debería recordarme que llegará algún día el día del morirse no debería entre risas dulces y dulces llantos volverme más libre no hay gare hay gare o no dice o no yo va claro guau está bien tú mi querido contrincante está bien tú mi querido contrincante Pero la mente es lo que menos sirve para este arte. Yo creo en la quietud. En el arte, el sentimiento es lo más importante. Yo creo en la quietud. La mente hace. La quietud es dejar de hacer. La mente hace, el sentimiento no hace. ¿Y cómo me conecto al sentimiento? Al preguntar cómo, ya estás usando tu mente, ya estás haciendo. Entonces, para conectarse al sentimiento hay que dejar de hacer. ¿Dejar de hacer qué? Claro, porque... Y claro... Y claro, pero... Pare, pare, pare. El sentimiento está ahí. ¿Dónde? ¿Dónde ya estás usando tu mente? Ya estás haciendo. Pero si dejo de hacer porque mi mente me lo dijo, entonces estoy dejando de hacer porque mi mente me lo dijo, entonces estoy haciendo. Mano, yo no sé, yo siento que... Yo lo dije en el resumen. Yo siento que aquí estafó. Yo siento que el loco no tenía round y está solo lanzando su discurso. O sea... ¿Tú crees que el loco ahí estafó? Claro, mira, yo te he explicado cómo lo vi yo, ¿me entiendes? Y puedo quedar como el hater de réplica, o puedo quedar como un loco fumado. Pero es como lo vi yo y puedo estar equivocado, ¿me entiendes? Te voy a estar 100% equivocado. Pero no sé. Yo creo que loco se lo olvidó ahí el round. O cómo terminaba el round. No sé si lo tenían. Yo creo que se lo olvidó. Y vio... Yo creo que se le fue de rollo. Algo se le pasó. O no escribió, o se lo olvidó. Y vio todo lo que generó Haloner a nivel de puesta en escena. Y el loco dijo nada. En este momento, en mi improvisación de discurso, voy a meter también ahora cosas como lo que hizo Haloner, ¿me entiendes? Y... 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 Claro, o sea, yo siento que... Las de hacer, haciendo, todas las terminó rimando con haciendo, ¿me entiendes? Y como... Y lo que lanzó fue un poco pa' aquí, pa' allá, pa' acá, ¿me entiendes? O sea... Yo siento que no la tenía tan clara. Pero es mi forma de verla, ¿me entiendes? Puedo estar equivocado. Es mi lectura. Es tu lectura de la batalla y la respeto. Y puede que la mía sea algo parecida también. Pero... Coño, polémico. No, no. Solo con que él diga, ¿no? Si lo tenía escrito, ya está. Ah, bueno, yo le creo, weón. Ya está. Dejar de hacer qué. Mira. Claro, porque... Y claro... Y clepeta, bla. Pare, pare, pare. Mi pregunta, mi pregunta en serio aquí es, weón. Y vea, que va a seguir quedando como un hater. Pero es que le están aplaudiendo ahí. A lo mejor la actuación, mano. Que el loco se estaba lanzando una apuesta en escena de... Eh, que te pasa. Eh, que te pasa. De que está lanzando la mitad del paso del robo. O sea, yo no... ¿Qué es lo que él quiso decir? Que él podía detener su mente de ejecutar en el momento en el que él quisiera. Mira, aquí todavía no sabemos. Y ya la gente está aplaudiendo, ¿me entiendes? O sea, solo porque hizo el... Eh, eh. No entiendo por qué... Ah, no, porque está fino en la vaina divertida. La gente tripeándose la vaina. Como para interrumpirlo, mamá hueona, hueona. El loco tuvo que decir, espere. Pare, 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 pare. Pare, pare, pare. Pare, pare, pare. Para preguntar dónde ya estás usando tu mente. Ya estás haciendo. Pero si dejo de hacer porque mi mente me lo dijo, entonces estoy dejando de hacer porque mi mente me lo dijo, entonces estoy haciendo. Te mete lo que genera, lo vuelve loco. Hacer, 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 hacer. Pero está improvisando. Repli, estás improvisando, mamá hueona. No puede decir que no. Entonces solo se puede dejar de hacer... Gaviria declara que Repli improvisó. Ah, es la intuición. Solo por intuición se puede. Entonces el verdadero dejar de ser ha de ser porque intuyo que debo dejar de hacer. No porque mi mente me diga que debo dejar de hacer, pero yo intuyo que debo dejar de hacer... Oh, mira, pero es... Mira esto, mira esto, mira esto. O sea... Mira que no dice nada, mamá hueona, no rima y... A ver, a ver, a ver. Escuche, escuche, escuche. Entonces solo se puede dejar de hacer inconscientemente, involuntariamente. Ah, es la intuición. Solo por intuición se puede. Entonces el verdadero dejar de ser ha de ser porque intuyo que debo dejar de hacer. No porque mi mente me diga que debo dejar de hacer, pero yo intuyo que debo dejar de hacer... Oh, mira, lo que dijo hasta intuyo que debo dejar de hacer dos veces, ¿me entiendes? O sea... Yo no creo que algo preparado hubiese puesto lo mismo dos veces así, weón. Mira lo pensando, ¿y cómo terminó esto? Mira lo, mira lo, mira lo, mira lo, mira lo, la, 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 la. Ahí está pensando, Dios, ¿cómo terminó esto? Ahí está pensando, Dios mío. Y ahora... Mucho valor no improvisarse, lo que es lo que es solo se metió en su personal y su discurso y se oye va La vida es un misterio, pero nosotros hacemos sobre él Y como vislumbrar el misterio solo dejando de hacer Round 3 Nah huevo, nah No mano, si el loco no dice que hay improvisado, me está foma O sea mano, ¿tú crees que de verdad el loco improvisó? Esa última parte no dijo nada Solo nos marió No, escúchame huevo, es que tú escuchas lo que hizo antes de eso Y hay un mensaje, es contundente, hay buenas construcciones Yo siento que aquí el loco dijo, Dios mío, se me olvidó el round Voy a dejar de hacer, mientras que tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo y se fue por ahí Y ya, la verdad era freestyle Escucha, la libro, hay gente que cree que te ha escrito Me ha tocado con el más despierto Y es que nos está dejando durmiendo Aunque seas el que tiene más conocimientos, eso solo está hablando de tu privilegio Estamos dormidos, al menos porfa, respétanos el sueño Imagínate el jalón de toda la batalla así, denigrando el repli O sea, hermano, está bien, dejando dormir tranquilo, o sea Sería increíble, huevo Pero qué tripeo, huevo Qué bueno, mano, demasiado bueno, muy bueno, mano Qué bueno cuando quiere ser hiriente Solo le estaba metiendo la puntita Ahora solo tengo que cambiar un par de letras para acabar metiéndome con la putita La estrangulo Y en el culo de ella, eyaculo Un momento, un momento ¿Qué ha pasado ahí? ¿Vieron? ¿Escucharon? No solo dije que iba a eyacular sobre él sin su consentimiento Sino que además Obviamente, claro, es hijeputa Porque obviamente insultarle en masculino No es lo suficientemente hiriente Tiene que ser una mujer para que sea más doloroso Y además, hijeputita Pequeña, débil, inocente ¡Es broma! ¡Es broma! Sé que ustedes nunca lo dirían Escucho cómo se le sale el espíritu a alguien en el público Haciendo Así como decepciona Escuchen el público ¡Es broma! Escuchen el público Escuchen el público Cómo se le sale el espíritu a alguien Pequeña, débil, inocente ¡Es broma! ¡Es broma! Así que ustedes nunca aplaudiríais eso Además, esto es arte Esto es cultura La biche, tío ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Ja, ja, ja! ¡Sangre! ¡Todo el mundo espera sangre! ¡A lo mejor un día tu madre también esperaba sangre! ¡Y no había sangre! ¡Y meses después nacía alguien grande! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, este Jaloner está destruyendo el répli ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bueno, mano! Bueno, no sé Me parece también que así lo veo yo Puedo estar equivocado Otra vez mi fumada Siento que Jaloner Cuando dice lo de la mujer Obviamente Quizás siempre lo hizo con intención de decir Es broma, es broma Porque sabía cómo iba a reaccionar la gente Pero mira que después hace lo de ¡Sangre! 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 Así está todo el mundo pidiendo sangre Pero mira, se lanzó unas dos, tres Ahí bien sangrienta Y a la gente le iba a buchear ¿Me entiendes? O sea Siento que es una risa como de sarcástico Como vi también No quieren sangre Y mira que el sangre lo hizo así como Como burlándose ¿Me entiendes? Como sangre Burlejo, burlejo Como no querían sangre pues ¿Me entiendes? Yo lo vi así Me parece porque Ahora no me hubiesen molestado Las rimas que lanzó al comienzo ¿Me entiendes? En el sentido porque Las rimas son imaginarias ¿Me entiendes? El mundo de las rimas Es para decir muchas cosas Y que obviamente tú tienes que también Te acordar del mensaje que das ¿Me entiendes? Obviamente si ese no es el mensaje Que él va a dar Está bien que diga que es broma Y todo eso Pero está mal la reacción De la gente Con las rimas pesadas ¿Me entiendes? Porque al final Quieren sangre, sangre, sangre Pero a la primera que ven sangre Se cagan ¿Me entiendes? Verga Igual esa está dura Esa está triste Claro, claro No, mira que yo también Yo también me quedé Yo también me quedé Como todo ¿Me entiendes? Como verga Este man qué hueón Una hueón Es pesado ¿Me entiendes? Y serían rimas que yo jamás usaría Porque no van de acuerdo Con mi forma de ser ¿Me entiendes? Ni como soy Hola de nuevo Hola de nuevo Pero mamagüeo Si alguien lanza rimas Y esa ingrienta Hay que censurar Hay que escuchar Hay que generar el debate Pero las rimas son rimas ¿Me entiendes? Aquí, aquí, aquí Hasta ahora Solo le estaba metiendo La puntita Ahora solo tengo que cambiar Un par de letras Para acabar metiéndome Con la putita Le pongo la cara En el culo La estrangulo Y en el culo De ella Ella culo Un momento Un momento ¿Qué ha pasado ahí? ¿Vieron? ¿Escucharon? No solo dije Que iba A llorar sobre él Sin su consentimiento Es muy gracioso Obviamente, claro Dije puta Porque obviamente Insultarle en masculino No es lo suficientemente Hiriente Tiene que ser una mujer Para que sea más doloroso Y además dije Putita Pequeña Débil Inocente ¡Es broma! ¡Es broma! Nunca aplaudiríais eso Además Esto es arte Esto es cultura ¡Ja! ¡Sangre! 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 No querían sangre Todo el mundo espera sangre Todo el mundo espera sangre Tu madre También esperaba sangre Y no había sangre Y meses después Nacía alguien grande ¡Ah! 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 Increíble Cómo pasó De que lo odiaran Un segundo A que lo amaran En tres segundos La excepción Que confirma la regla ¡Ah! No, no, no No, mano Lo estás destruyendo, brother A veces, hermano Siento tu discurso Tan inmaduro Que me recuerdas a mí Hace 12 minutos ¡Ja, ja, ja! Muy ocurrente, bro No es casual Que diga 12 Porque creo que es un número Que nos reconoce Tú naciste el 12 de noviembre Y yo el 12 de diciembre Y justo hay 12 años Entre estos dos extraños Poetas coetáneos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Me gusta la de dos extraños Cómo metí el 12 ahí, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Linda, brother Muy bueno, bro Muy linda Que diga An inmaduro Que me recuerdas a mí Hace 12 minutos ¡Ja, ja, ja, ja! Y la verdad ¡Ja, ja, ja, ja! Porque creo que es un número Que nos reconoce Tú naciste el 12 de noviembre Y yo el 12 de diciembre Y justo hay 12 años Entre estos dos extraños Poetas coetáneos ¿Me conoces? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Porque yo a veces parece Que no aguanto el daño Que registra el cráneo Tantos años instantáneos Y todo se desvanece No, no, no Solo son voces Silencio, silencio Son voces Vienen de fuera Hay que saber Ahuyentarlo Somos espejos Pero hay que saber Orientarlos Replica La primera vez que te escuché La verdad Que me enamoraste Cuando te vi rimando Atunes con cardúmenes Lo puse a todo volumen Hasta que borraron Aquel vídeo en Youtube Y ¡pah! Supe que volvería A oler tu perfume Y vaya olor Enséñame las formas del amor Acepto mi derrota Si me frotas Con las notas De la hora Por favor Aprenderé el unfardo Y dejaré ese mambo De largota en glosajón Dejaré el alcohol Te echaré el balcón Te echaré el tarot Y una flecha estrecha Hecha de papel charol En noches de marmota Y gotas De un calor agotador Oh, shit Ay, qué juego lindo Qué rima Y cuando Y cuando te sientas Y cuando te sientas Un macho alfa Jorobado Te llevaré un vaso de agua Y un alfajor robado Y esa agua Estará bendita Bendecida Por millones de gatitos Y gatitas Con unas caritas Que internet Aún ni sabe Que las necesita Y con todo eso Haré un sticker Te lo enviaré al quite Por el whatsapp Por el twitter Hasta ver que tu carcasa Se derritió Que me invites a tu casa Para que todo se complique Revolcarnos por el fango Y empaparnos con el lodo Que salpique Que nos vuelva a hacer click El cerebro yendo Big L Solo 90s Polo Nike Sporo Rickens Líkenes Nenúfares Desenchufar el internet Y volver al origen Seguir virgen Veltabique Y que los matices De tu esbelta Psique Psique Me traumaticen No, no, no No lo sobreanalices Que el problema No sea Lo que el reloj dice Dame más de tu palique Que me desubique Y me lo botomice Quiero ser el lobo En el eclipse Y que la luna par No te esquicie ¿Tú qué dices? ¿Eh? ¿Te vienes a mi casa? Tampoco hace falta que lo hagas Pero cuando lo hagas Leeremos a Platón Será como una cita a ciegas No una cita a ciega Veremos en bucle El gol de tacón de Di Stéfano En un salón diáfano Veremos a Candy Craft Veremos toda la saga De Carl Sagan Y quizá Ni pase nada Te invitan A hacer una propuesta Indecente al manucho Vale En un hotel de cinco estrellas Oyendo a tres raperas de Canarias Que jamás pensarías Que ahí habían estado No te hablaré De la última cita Con mi ex Por si no te excita Te dejaré un carrete En la mesita Y siete reflex Si es que crees Que te marchitas Piénsalo, Repli ¡Venga! Venga, tío ¿Por qué avanzas vengativo Sin mirarte arrepentido Y lanzas mantras negativos Limitantes repetidos? No, no, no La voz es La voz es Silencio, silencio Lo retiro Retiro, lo retiro de silencio No, no, no De verdad, de verdad Lo retiro Lo retiro, hermano La verdad No sé si quiero algo serio Pero tampoco me hagas perder el tiempo Mira, incluso Me da igual que seas de Scorpio Yo Yo siempre quise tener un novio Ni lista Pero Que fuese rapero Obvio, no violinista Iremos Con las pistas Iremos Con las pistas La forma Como rima es exquisito Es lo que más A los raperos Siempre nos va a gustar Eso Mira, incluso Me da igual Que seas de Scorpio Yo Yo siempre quise Tener un novio Ni lista Pero Que fuese rapero Obvio, no violinista Obvio, no violinista Iremos miti miti con las pistas Tú tocas el fruit Y podrías ser milirifista Nos presentaremos a batallas camuflados Hechizaremos al jurado Y uno de los dos saldrá siempre finalista Afinaremos tanto a los sofistas Que hasta los sufistas Pensarán que no formamos parte De la mística capitalista No responderé a ninguna persona Que me insista al insta Caminaremos solo Con notas que se salen de la línea Neo-neoliberales Sin consignas Que consigan armonía Por las calles peatonales Descifrando los enigmas De la Frigia y Mixolidia Dios, Mixolidia No es mía tu agonía Ni de coña Te llevaré a la Patagonia O a la Catalonia Cambiaremos la historia Y tú me conquistarás a mí Por el olor de tu colonia O sea, prácticamente Le dijo a Replik Para ser novio, ¿no? Básicamente sí Lo te invitan a acoger, ¿no? Pero de una manera Muy inteligente Ya va, que no entendí algo aquí, bro No hace falta que digas nada Además, la mejor letra Como tú bien has dicho Es la que nunca se pronuncia Ya sabes, ¡HORROR! Ah, por la H, ¿no? Claro, o sea Pero yo entendí otra cosa, mano Que no lo voy a decir Porque me han afundado Y los interrogantes Son gigantes trenzas Que se alimentan De arrogantes sutilezas Obviamente Mi yo rapero Te quiere arrancar la cabeza Pero el grafitero Aún te dedica a piezas Con delicadeza El molde El molde se rompe O crece cuando lo esperas Solo el orden Ofrece expectativas certeras Tal vez la maleza O no me deja ver El bosque entero Pereza O es que no me entero De quién maneja la madeja Cómo sé Cómo sé Que no albergo voluntades Oscuras, Replik O que mi realidad Es oportuna, Replik Me convierto en un preset, Replik Y le doy a la gente Lo que quiere ver En Liga Bazuca Mando la mierda Toda esta mierda Y quemo esta basura Mira Lo siento Lo siento, las voces Perdón, perdón No puedo ser yo No puedo ser yo Ya basta Primero Primero Le invito a mi cuarto Y después Amor de hermanos Me pasa en el cañón Y acaricio el gatillo No llega el mensaje Que me lo cargo el terminal Finalmente Finalmente mi cama Arada El cadáver sostiene Y en este piso Te amo No, no, no Silencio, silencio Silencio La voces O sea, entiendo Entiendo lo que quiso hacer No, dale otro Como el slowdown Fue lo que más o menos Lo que quiso hacer ahí, ¿no? Sí, algo así Pero no sé si está bien ejecutado Del todo Siento que no No es un slowdown como tal Pero se entiende Lo que quiso hacer Que también puede ser Valorable ¿Me entiendes? Pero no sé si está bien Bien hecho del todo Fue de chinazo Estuvo muy largo Para volver a hacerlo todo Tan largo Es muy heavy ¿Me entiendes? O sea, casi que imposible Que por ejemplo Hay cosas como la de Se vuelve a morder Se vuelve a morder manos O sea, es como que Forzadito, ¿me entiendes? O sea, porque se va a morder las manos Y nada, como que No sé, como que Es difícil, es difícil Mi cama Arada El cadáver sostiene Y en este piso Pero puede tener sus cosas De ingenio en las líneas Silencio, la voces Nueve, la voces Los doces El uno, el dos ¿Quién es el uno, amigo? Amigo, estás el uno Y el dos Amigo, yo soy tu dos Te hago la dos Uno más dos, tres ¿Quién es el tres? La trinidad Numerología ¿Quién es el tres? El Lula Park Round 3 ¡Ponte el aplauso! Ese Estuvo maluco Ese güey Verga A ver, muchachos Yo Con respecto al resumen Que hice Que tengo para discrepar No sé El tercer round La primera parte De Jaloner Me vacilo mucho Cuando es hiriente O sea, para mí Destruyó el réplica En esa mitad De tercer round Cuando empezó La segunda parte Del tercer round No me lo había vacilado Tanto en vivo Pero ahorita Quizás me lo vacile más Pero no tanto Por lo que dice Sino por cómo Por cómo Tecniquea tanto El cómo rima Creo que es muy malandro El segundo round Me parece increíble Lo que una obra de arte Cabrón El mago de Oz Te lo juro El mensaje Ahí van a ver La reacción Y el primer round Pues sí No me lo vacile mucho O sea, siento que Eso lo puede haber hecho En un tema Y hubiese quedado cool ¿Me entiendes? Pero también entiendo Que es su manera De hacerlo ¿Me entiendes? Y así como me generaron A mí los dos rounds Me generaron algo Sé que si a la gente El primer round Le generó algo Que se lo vacile ¿Me entiendes? Ya Jaloner Verá cómo sigue afrontando La batalla Yo lo veo 3-0 Yo lo veo 3-0 Porque el mejor round De réplica Creo que es el segundo Jaloner saca Su super segundo round O sea, tú lo ves 3-0 Jaloner Sí, Jaloner El primer round De Jaloner Es que como te digo Yo no compro El primer round De Jaloner De H Como a tope Pero sé que tiene Su nivel de dificultad Tiene su magia ¿Me entiendes? Tiene su destello Y réplica Creo que tiene Otras que frases Buenas y tal Pero no sé Me sorprendió más Su segundo round Pero siento que Tuvo el mensaje Fue como más contundente Igual es a mi forma De verlo ¿Me entiendes? Puedo entender Que la gente Quizá le dé el primer round A réplica Porque quizá le pasa Lo mismo que yo Con lo de las H Yo le daría Realmente El segundo round Al réplica Y el primero Se lo sigo dando Al Jal Porque el segundo round El segundo round De réplica Para mí es Para mí es una locura Mano Verga Pero el segundo De Jaloner Fue el de los anuncios El del mensaje Red Bull Fue un round Que fue el mejor round Creo que fue el mejor round De Bazuca ese día Tú dices Sin asco Por lo que generó Fuertes declaraciones De la caimanía Sí Yo creo que Obviamente Sin comparar El nivel de pluma ¿Me entiendes? Con Blue Ni nada de eso Hablando de lo que generó Yo creo que no hubo Un momento más alto Que ese de Jaloner En el segundo round ¿Me entiendes? Del de los anuncios El de Cuando ahí lanzó La de la barra Dida Ahí lanzó La de cuando La base es el odio Lo mejor Un round demasiado cargado Cuando la base es el odio Me dejó lanzarse una capela Claro Yo creo que Justamente el round Donde mejor le va a réplica Como que mejor también Le va a Jaloner Entonces Entonces yo creo que Yo creo que Dos Jaloner El primero Y el tercero Y el segundo Empatado Entre réplica Y Jaloner Para mí O sea Pero es mi visión Acuérdate que yo no soy Valencat No yo tampoco Pero estoy quedando Mi opinión de Gaviria Cuántas batallas escritas Tengo yo Cualquier cosa Mi gente Somos y no sé No pero no sé Igual bueno Igual cada quien En el chat veo que La mayoría dice 2-1 2-1 Jalo 2-1 Jalo 2-1 Jalo Como que sí Muy bien vale Me gusta el 2-1 Me gusta no desprestigiar El trabajo de réplica Simplemente porque No es lo común Grande 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 la gente No y yo no lo estoy desprestigando Simplemente A nivel de conexión No tú no Tú no O sea pero tú estás claro Cómo está el internet ahorita Sí No Así que nada Yo soy partidario Del amor al trabajo De los hermanos Mi gente No y así tiene que ser Así que nada Lo que están aquí Recuerden dejar su like Su comentario Su compartida Y unirse a la gallimanía Cierra Cierra los hicos Si yo soy tú Ni meto el pico Un aplauso Ya no necesitamos El otro Muchachos Ya lo tenemos Estás contratado Mano Para vivir en el show Yo pienso seguir No sé por qué No me ignoran a mí Si yo pienso seguir Yo pienso seguir